Beards of Prey Beards of Prey Beards of Prey O Aves de Presa Es un grupo de heroínas que solo habíamos visto en cómics O algunas series de Batman Pero ahora tienen una oportunidad de brillar Fuera de la sombra del caballero de la noche Y lejos de los cómics ¿Será esta cinta otra oportunidad De DC Comics para expandir su Casi extinto universo de películas? ¿Podrán las aves de presa ser ese grupo De heroínas que tanto se pedía en el cine? Pero lo más importante ¿Las aves de presa podrán ayudarme a hacer Crecer el canal? Bueno eso último Nunca lo sabremos pero las dos primeras preguntas Si y en este video hablaré Sobre ello más específico Sobre su segundo avance Para empezar este trailer tiene un poco Más de significado que el primer trailer Ya que nos da más indicios de todo Lo que va a tratar la película Empezamos con la Harley Quinn ingresando a un banco A reportar un crimen que va a cometer Escena irrelevante que puede servir como una escena final De la película, un flashback O en el peor de los casos Como una escena que no estará en el metraje final Pasamos a otra escena donde vemos a Harley Destruyendo la fábrica de químicos Donde ella y el Joker de Jared Leto Tuvieron su primera cita tóxica Pues el nombre de Ace Chemicals Se nota durante la explosión Aunque podría ser una filial o que se yo Y si, esa fábrica suele ser usada en los juegos de Batman Y algunos cómics de DC Luego vemos a Harley Quinn en depresión Por recordar que fue pareja del Joker de Jared Leto Para después seguir con escenas pistas En el primer avance A excepción de una donde Harley Quinn Inhala polvo de hadas Y ataca al patriarcado opresor Luego se nos presentan con más detalle A las integrantes de este grupo de heroínas Como Canario Negro, Cazadora, René Montoya Y de paso a Cassandra Cain Quien parece que tendrá Un vínculo de hermana de sangre con Harley Quinn Eso sí Se devela que cada chica tiene algo que ver Con máscara negra o Black Mask Ya sea porque le robaron Mataron a su mejor amigo O porque quieren arrestarlo En fin Luego vemos escenas de ellas Acabando con el patriarcado opresor Una y otra vez Una escena con máscara negra A punto de usar pues La máscara negra que tanto lo caracteriza En cómics y series Luego vemos el título de la cinta Y al final nos muestran A la hiena de Harley Quinn Se llama Bruce En honor al Batman Que no veremos en este universo Por decisión de Ben Affleck Y listo Eso es todo el análisis Me sorprende no ver Algunas referencias al universo DC O puede que estén allí Solo que yo por ser un Bill Poser No pude verlas Elijan la opción que más les guste Lo cierto es que esta cinta Promete corregir la irrelevancia De Harley Quinn En la cinta familiar Pero con nombre de hentai El escuadrón suicida Aquí se la ve más decidida Y por lo que veo La cinta estará ambientada Días después de los eventos vistos En el escuadrón suicida Debido a que se ve a Harley Con el mismo peinado Y curiosamente El mismo atuendo de la película Aunque puede que sea Un simple flashback O mera casualidad Lo cierto es que quizá Usen un salto en el tiempo Para obviar eventos Que ya pasaron Como la lucha de Aquaman Por su trono O el nacimiento de Shazam Eso sí Se nota que tendrá Comedia y acción De manera natural Y mesurada Espero no equivocarme Con esto Es de suponer Que apenas Y tendrán menciones A los eventos Del escuadrón suicida Debido a que De esa cinta Solo Harley Quinn Es la única Que escapó de prisión Y también Porque era lo más destacable De la película Debido a las insípidas Actuaciones que se nos brindaron Ya sea por culpa del guión O por una mala dirección Ya que Batman Y el Joker Del universo cinematográfico De DC Están Por así decirlo Muertos No hay que esperar Muchas referencias A personajes O sitios vinculados A ellos Debido a que El trailer Nos devela Que se van a empeñar En desarrollar la historia Y los personajes Para tener Algo disfrutable Espero de corazón Que esta cinta Triunfe en taquilla Ya que me genera La misma cantidad De expectativas Que tuve Ante la cinta De Joaquin Phoenix Como el Joker Bueno chicos Eso fue todo En esta ocasión Quise volver a probar Este tipo de videos A ver si pueden funcionar O no en el canal Bueno Todo dependerá De la cantidad De reproducciones En fin Déjenme en los comentarios Sus opiniones Sobre esta película ¿Creen que será un éxito En todos los aspectos posibles O será un rotundo fracaso? Los leeré con gusto Ahora continuemos Con las reglas No olviden Liquear el video Compartirlo Y tampoco olviden Suscribirse Al canal Síganos En las redes sociales Facebook Twitter E Instagram Manejamos dichas redes Este fue su amigo El Sam Quien les dice Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!